¿Cómo desactivar actualización en segundo plano en un iPhone 6? Si quieres desactivar la actualización en segundo plano en un iPhone 6 es muy sencillo. En este vídeo te voy a explicar de una manera muy rápida y sobre todo sin hacerte perder el tiempo. Lo primero que tienes que hacer es entrar en ajustes. Ahora cuando estás dentro de ajustes, bueno, te agradecería que me dejas un me gusta si el vídeo te sirve. Ahora entras en general. Y cuando estás dentro de general tienes que bajar hasta que encuentres la opción actualización en segundo plano. Vas a entrar dentro de actualización en segundo plano y para desactivarla simplemente la primera opción donde pone actualización en segundo plano vas a darle y le vas a dar a que no. Y de esta manera ya tendríamos desactivada la actualización en segundo plano. Y así sería. Hasta la próxima.